La gente de Honduras se los ve en toda esta isla. Centroamérica. Centroamérica, ya. Ajá, la Pucci habla. Aquí de Puerto Rico para el mundo, aquí tenemos a Pucci, a David y a Alex. Y hermanos Huertel ahí en el timón del barco. Allá van a Puerto Segura, a ver si llegamos. Llegando a Honduras. Por sí, la por sí.